La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Alejarme Hasta que desaparecí Pasaron 14 años con muchas tribulaciones en las redes sociales Ellas supieron en mí, mi hermana mandó una foto Y pensaron que morí Después ellas supieron que Jesucristo conocí Solo me quedaron recuerdos Cuando a Jesús conocí Iba rumbo al DF, al Distrito Federal Iba a tocarle las puertas A un canal de televisión Pero no había comida Pero no había comido Pero escuché que alababan a Dios Ahí a Matías Romero Ahí a Matías Romero por la vía del tren Y a aquel pastor llamado Emiterio Ese día Ese día un pan le pedí Y no quería Nada de Dios Solamente la comida Desde entonces Su espíritu cayó Solo le dejé Solo le dejé una foto Para que se acordara de mí Hermana me vio alejarme Hasta que desaparecí Pasaron catorce años Pasaron catorce años Con muchas estribulaciones Pero en las redes sociales Ellas supieron de mí Hermana mandó una foto Recordando que me vio Después ellas supieron Que Jesucristo conocí Aleluya ¡Gloria al Señor! ¡Dáselo fuerte! ¡A Él le damos la honra! ¡A Él le damos la gloria y la alabanza! ¡Porque Él es príncipe de paz! ¡Él es amor hermanos! ¡Aleluya! ¡Hay que adorar a ese Dios maravilloso! ¡Santo es su nombre! ¡Aleluya! ¡Qué bonito es Dios! ¿Verdad? ¡Mire! Yo sé que aquí... Entonces... Para que ganemos la gente Hay que dar buen testimonio en la iglesia Amén Vamos a glorificar... Vamos a glorificar al Señor Con esta alabanza que se titula... ¡Arriba! ¡Juventud 2! ¡Gloria al Señor! Y esto dice... Así... ¡Miren! ¡Vamos a aplaudir! ¡Vamos a seguir los aplausos en el mambo! ¡Yo le digo a qué hora! ¡Aleluya! ¡Vamos a escuchar la letra! ¡A su nombre! ¡Escuchen mi hermano! ¡Cristo! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar la letra! ¡Vamos a escuchar la letra! ¡Vamos a escuchar la letra! ¡Se sonríe! ¡Cristo te ama! ¡Aleluya! ¡Juventud! ¡Alegrate ahora! ¡Juventud! ¡Aplaude ahora! ¡Juventud! ¡Gósate ahora! ¡Juventud! ¡Alábale ahora! ¡Juventud! ¡Juventud! ¡No digas no! Un día llegarán sabiendo, tan solo te darán recuerdos de esas chicas que lastimaste Que por unos cuantos besos te lastimaron el corazón Y nunca encontrarás la mujer que el Señor te ofrece hoy En la voluntad de Dios, tampoco vayas a la iglesia por una chica Si algo tienes que aprender, busca a Cristo primero Orando le encontrarás, orando Él te ayudará Si le pides tú con fe, luego, luego llenarás Su nombre, amor Ahora sí, bonita ahí Para Dios, amor Porque las formas son para el mundo también No digo algo que me da a su tristeza Con Cristo, alegrado Ahí al lado de mí Su nombre, su nombre Escuche Juventud, alegrate, alegrate juventud y nunca te pelees juventud Se manzó y humilde juventud Y piensa, 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 piensa juventud Juventud, no digas no Olvídate del alcoholismo También compruebe esos vicios que son puros desperdicios Y los desvelos te matarán porque otro loco puede acabar Con la oportunidad de gozar tu salvación Y no te hagas de rogar Ay, ay, ay Tampoco veas a la iglesia por una chica Ni por una grande tampoco Si algo tienes que aprender, busca a Cristo primero Orando le encontrarás Orando Él te ayudará Si le pides tú con fe, luego, luego llenarás Orando le encontrarás Orando Él te ayudará Si le pides tú con fe, luego, luego llenarás Rosadera, mi hermano Ahí, 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 lo que está Utiliza esa palma ahí Porque luego ahí ando diciendo que los cristianos somos bien apagados Y que mejoren las fiestas del mundo Así que use la palma ahí ¿Verdad? ¡Voy al Señor! ¡Y es un hombre! ¡Aláganle aquí, hermano! ¡Aleluya! Así que todos los años que se han deportado más pastores Por favor ¡Póngale! ¡Hay uno de 50 días! ¡Aláganle, hermano! ¡A ver, vamos a ver! Tampoco vayas a la iglesia por una muchacha bonita Si algo tienes que aprender Busca a Cristo primero Orando le encontrarás Orando le encontrarás Orando él te ayudará Si le pides tú con fe, luego, luego llegará ¡Aleluya! 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 Ok Eso, dengan esas palmas para Cristo rápidamente, hermano ¡Qué bonito es el Señor! ¡Qué hermoso es! Mira, hermano Yo me siento muy contento con Dios ¿Cuántos están contentos? Vamos a cantar este canto que dice Eso viene en el cuarto volumen Tenemos hasta el volumen 8 Y si usted quiere apoyar este volumen Recuerde que lo traemos Nada más traemos este volumen El 4 Gracias